Bienvenido, eh. Bienvenido. Me da mucha alegría verlo. Mi nombre es muy santo. Bienvenido. Y pensad que la vida vuestra, la vida de cada momento de trabajo, es oración. Y que la vida familiar, si queréis, es oración. Y que la vida, las amistades que tengáis, tienen que ser oración. No dejéis de difundir en el barrio esa idea clara. Jesucristo está con nosotros. Bienvenido. 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 Bienvenido.